Llevo tiempo escondiendo lo que siento Y no puedo más, ya no aguanto más Cierro los ojos y estás en mis pensamientos No puedo escapar, en mi mente estás Y no lo puedo explicar, lo que siento va más allá Tienes lo que yo buscaba Eres la pieza que me hacía falta Me pierdan en tu mirada Exactamente como la soñaba Eres para mí, lo supe desde que te conocí Cuando nos encontramos, siento que tú y yo el reloj paramos Y poco a poco, me traes loco No había sentido algo igual Y poco a poco, me traes loco No hay otra igual Tienes lo que yo buscaba Eres la pieza que me hacía falta Me pierdan en tu mirada Exactamente como la soñaba Cuando te veo Mil escenarios, mil escenarios Mil escenarios salen de mis pensamientos Con solo un beso Me llevarías hasta el cielo Me llevarías hasta el cielo Y de regreso Eres todo lo que quiero Tienes lo que yo buscaba Eres la pieza que me hacía falta Eres la pieza que me hacía falta Me pierdan en tu mirada Exactamente como la soñaba Eres la pieza que me había dado Eres la pieza que me hacía falta Yres la pieza que me hacía falta Yres la pieza que me hacía falta Gracias.